¡Suscríbete al canal! Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es Bienvenidos. Vivimos un momento crucial de la justicia. Y eso depende, quien creyera, de la asamblea. En donde hay una mayoría predominante del correísmo, en alianza con el gobierno, los socialcristianos y ADN. Y esa mayoría tiene como máximo objetivo, aunque algunos lo nieguen, y dicen que no se oponen al juicio, pero no votarían por la destitución, el echar afuera a la fiscal general. En el camino hay algunas cabezas que descabezar. La de Fausto Murillo es de una de esas. ¿Por qué destituirlo? Curioso, ¿no? Cuando, estando en minoría, fue los que resistió una cantidad de atropellos, sin cuya resistencia, esa administración de Wilma Terán en especial, hubiera terminado peor de lo que fue. Pero resulta que ahora Fausto Murillo se opone a que se principalice Solanda Goyes. Y está dentro de una nueva mayoría de tres, que podrían ser cuatro, transformadora. ¿Cómo explicar su posición, su involución o su evolución? Es uno de los temas que vamos a tratar en los próximos 60 minutos, puesto que, tras el juicio político a Fausto Murillo, que quizás sea la próxima semana, o después de carnaval, vienen un par más, que es lo que le interesa a la Asamblea, ahora tan preocupada en fiscalizar la corrupción, para llegar a quien tanto dicen defender, rinden homenajes, sacan acuerdos, pero necesitan echar. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ya saben ustedes que nos pueden seguir por Facebook, YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV, o 709 en alta definición, en DirecTV 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En estas dos cableras, y en todas las demás del país, gracias a RTU, DirecTV 1077, CNT es 12, TV Cable 69, Claro TV 30, y Cable Unión 09, RTU. Ahora, en radio, emitimos por 101.3 FM, Radio Centro, para Guayas y Santa Elena, por Candela con K en Manaví, 89.3 FM, por la Bonita del Centro del País, en Río Bamba, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tunguragua, y en Quito, por Radio Única, 94.5 FM. Única es también la oportunidad de enderezar la justicia, que se quiere arruinar, más a una hora en que el procurador, amigo del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, le dio luz verde para hacer una ilegalidad, que es que lo puedan prorrogar a él en sus funciones. Ahí tiene. Pero el tema de hoy no está lejano. Lorena. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos por un tema que ha sido desconcertante en el actual Consejo de la Judicatura. La resistencia a principalizar a la suplente Solanda Goyes, respecto a la cual, hace poco, en una entrevista a Ñino 29, nuestro invitado se pronunció a favor. Lo que estamos nosotros empeñados inicialmente en esta nueva conformación del Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Álvaro Román e integrado por la vocal suplente que debe titularizarse de Holanda Yupangi, e igualmente la vocal Solanda Goyes y quien le habla, es depurar y reorganizar el desastre que significó para el Consejo de la Judicatura y para la función judicial la mayoría integrada por el ahora ex vocal Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. Es realmente desastrosa esa administración, ha afectado gravemente los procesos y estamos en plan de depuración y tomar inmediatamente decisiones en relación a aspectos claves como son el concurso, la prórroga de jueces y demás cambios que deben darse a nivel nacional. El doctor Fausto Murillo ha sido uno de nuestros invitados, mis invitados más frecuentes en este programa por la resistencia que mencioné han tenido en ese organismo y los logros que empezó a impulsar. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, un gusto. Con ese antecedente no entiendo su cambio de posición, ¿por qué no viabiliza que se principalice Solanda Goyes estuvo aquí la semana pasada a largo de paso y ella expuso largamente sus motivos? ¿Cuáles son los suyos? Debemos llegar a la principalización de los vocales cuando hay ausencia definitiva del titular. El problema en este caso es exactamente aquello. ¿Dónde es la ausencia definitiva del titular? En el Código Orgánico de la Función Judicial establece que el artículo exacto de este momento no lo tengo en mano. ¿Es el 258? No, el 258 habla de convocar al vocal suplente en ausencia temporal de titular. ¿Y qué es lo que hay ahorita? Ahorita hay una imposibilidad de asistir físicamente. El señor Muñoz sigue siendo vocal y no hay una norma. ¿Ustedes lo convocan en los llamados a sesionar si no puede asistir? Le repito, no hay una norma que dé la potestad al Consejo de la Judicatura para declararlo ausente definitivamente al vocal Javier Muñoz o impedido para poder convocar a su suplente. El artículo 258 que yo cito dice los miembros del Consejo de la Judicatura tanto titulares como suplentes durarán ejercicios o funciones seis años. Los miembros del Consejo usted en caso de ausencia o impedimento esto es lo que hay está ausente y además está impedido serán sustituidos por sus alternos ¿por qué no opera esto? La señora doctora Solanda Goyes mi pregunta es ¿por qué no opera esto? Le voy a explicar fue convocada a sesión por cuatro o cinco ocasiones mientras el vocal Muñoz hacía uso de unas vacaciones que solicitó por eso fue convocada una vez que se terminaron las vacaciones necesitamos una norma que faculte al Consejo a declarar la ausencia definitiva o temporal del vocal Muñoz esa es la única posibilidad en vacaciones había ausencia y por eso la convocan a la doctora Goyes a principalizarse ¿verdad? como suplente claro perdón no a principalizarse a actuar a actuar como suplente correcto en este caso opera aparte de ausencia impedimento debe ser convocada a actuar como suplente y ustedes siguen convocando a Javier Muñoz ¿quién ha declarado que el vocal Javier Muñoz está ausente definitivamente? físicamente la cárcel la cárcel 4 será el Consejo de la Judicatura sí ¿alguien tiene que declararlo evidente? es que necesitamos alguien con una potestad de ley para poderlo declarar ¿quién dice eso? los vocales del Consejo de la Judicatura ¿por qué no lo declaran ustedes? evidentemente ausente el fulano etcétera corremos un riesgo Carlos y ciudadanía no tenemos esa potestad en ninguna norma está esa potestad la posibilidad de declarar algo que es evidente no tienen es que en derecho público hacer constar lo que es evidente y por lo tanto operamos de esta manera el derecho público lo evidente para la ciudadanía obliga a quien tiene potestad o competencia para declararlo amparado a una norma no tenemos la única posibilidad de los vocales del Consejo de la Judicatura para ser separados definitivamente es un juicio político un llamamiento a juicio penal o la renuncia o la muerte no hay otra posibilidad sesiones seguidas en que no acudan no es una causal para dejarlo fuera no es una causal aplicable para los vocales esa norma es aplicable para los servidores judiciales los vocales la constitución dice claramente están sujetos solo a juicio político hemos hecho una consulta al procurador general del estado precisamente para solventar este vacío o falta de interpretación de una norma que nos dé la posibilidad de actuar en ese camino todavía no ha respondido pero lo que le quiero decir hace unos 4 o 5 días me parece quisiera solamente concluir con este tema no no vamos a concluir todo este tema es el primer bloque no se preocupen no hay problema no podemos poner en riesgo las decisiones del Consejo de la Judicatura como por ejemplo la anulación del concurso la derogatoria de la resolución que amplió en sus funciones a los jueces poniendo en entredicho con la convocatoria de la vocal suplente estando en funciones porque no ha sido declarado ausente definitivamente el vocal Muñoz igual la asamblea lo va a votar a todos sin duda que puede no es que pueden los van a votar a todos sin duda si sabe quien lo dijo recién perdón si sabe quien dijo eso recién no se lo muestro más adelante cerremos el capítulo de la doctora Goyes Lorena pauso tanto para decirte el nombre correcto porque hasta ayer era María Clara entonces entiéndanme y cuando me equivoco me ponen una cara y me quieren dar con un martillo en la cabeza ok Lorena Ochoa gracias Carlos la vocal suplente Solanda Goyes estuvo aquí la semana pasada y en estos términos mostró su inconformidad porque no se la principalice los vocales del consejo de la judicatura Álvaro Román Fausto Murillo y Yolanda Yupangi parecen abogados de Javier Muñoz porque inventan cualquier cosa con el ánimo de defenderlo y tenerlo en su mesa de reuniones en este país más rápido que inmediatamente se acomodan al estatus quo inventan cualquier cosa yo respeto a la doctora Solanda y ella está en funciones de directora de acceso a la justicia por cinco años le hemos apoyado en todo cuando ejercí la presidencia fue uno de los primeros ustedes se le permitieron crear un departamento en especial contra el femicidio que ha funcionado muy bien así es le hemos apoyado totalmente y por eso más aún extraña porque no viabilizan esto hay una dificultad de orden legal no es cuestión de una posición negativa de Fausto Murillo además esto le corresponde al presidente Román convocar principalizar le corresponde al presidente Román y lo hemos tratado y yo estoy haciendo le está haciendo bien al convocar en esas notificaciones a través de secretaría a Javier Muñoz no le queda otra opción legal porque el señor Muñoz sigue siendo vocal eso es lo que tiene que ausente o impedido quien lo ha declarado es evidente que está en la cárcel si saben pero claro no saben eso ustedes pero claro quien tiene que declarar lo evidente por Dios tiene que declararse legalmente la ausencia ejemplo facilito el vocal Morillo y la vocal Maribel Barreno que dijo un juez para poderlos remover en providencia y por decisión judicial que sean removidos que hizo el vocal presidente expresidente Terán renunció aquí el problema es que el vocal Muñoz no ha sido llamado a juicio aún no ha renunciado y no hay una norma que faculte al consejo al pleno a declarar la ausencia definitiva para principalizar a su suplente doctora Solanda Goyes ok parece increíble pero esta no es solo la posición de la doctora Goyes la mía o la explicación de Fausto Murillo sino el concepto que comparten otras juristas Lorena la abogada Lorena Grillo manifestó en este mismo programa su desconcierto respecto al caso con que hemos comenzado la no principalización de la doctora Solanda Goyes no hay ninguna lógica en lo que están haciendo que sigan convocando al doctor Muñoz que no puede acudir contrario a la lógica sabiendo que no puede acudir es además dejar una de las vocalías sin representación y eso para mí genera la nulidad de todo lo que están actuando porque es un cuerpo colegiado de cinco miembros listo no tienes el quinto y eso sabemos pero si tienes el cuarto miembro estás actuando con tres miembros eso genera una nulidad y eso ya lo analizó la corte constitucional cuando revisó el asunto de Murillo cuando se tomó la presidencia y dijo bueno lo que deberíamos hacer nosotros es declarar la nulidad de todo lo actuado en esa presidencia ilegal pero por no dañar más la institucionalidad vamos a validar estas nulidades y de ahora en adelante se conformará así porque tiene que entrar romano entonces ahora estamos haciendo lo mismo es decir generando otra vez todo un proceso nulo esta misma declaratoria de nulidad del concurso de la corte nacional puede haberse una nulidad nuevamente porque no está debidamente conformado el cuerpo colegiado mire el peligro que a usted le preocupa que ella lo advierte en cambio con estas decisiones que están tomando sobre Javier Muñoz y dice que lo que dijo una vez fue por única ocasión la corte constitucional al hacer esa excepción que le responde yo creo que es respetable el criterio no lo comparto no vamos al menos yo no voy a cometer una ilegalidad por una presión pública porque no hay norma que obligue al consejo que le dé la potestad para declarar la ausencia definitiva de un vocal no existe lo que hay norma es para en ausencia llamar a la suplente se hizo eso con la doctora Solanda en ausencia por vacaciones se le ha convocado terminadas las vacaciones el señor Muñoz pidió vacaciones adelantadas no se le dio y no hay posibilidad legal de convocar y principalizarle a la vocal Solanda Goiz hasta que o se dé el llamamiento a juicio como digo renuncie o la asamblea lo destituya no hay otra forma un vocal que está en la cárcel no está ausente no está legalmente declarado ausente no es esa mi pregunta un vocal que está en la cárcel no está ausente está ausente físicamente pero sigue siendo vocal en este caso en particular y un vocal que está en la cárcel no está con impedimento está impedido físicamente de acceder a las sesiones que ha convocado presencialmente porque pidió conexión de internet él puede las sesiones son presenciales y cuando le mandó un link el consejo de la judicatura que lo rechazó fue Álvaro Román no lo dejó conectarse no que yo sepa nunca se le extendió el link ha pedido en todas las sesiones ha pedido el link y no se le ha dado ok este es solo un episodio lo que enfrenta el consejo de la judicatura ahora iremos a otro más trascendente o preocupante todavía enseguida Lorena cuando volvamos lo más importante del caso del consejero Fausto Murillo el juicio político contra él destituir a todo el consejo de la judicatura cuando toma decisiones largamente reclamadas solo puede tener una explicación quieren llegar más rápido a destituir a la fiscal Diana Salazar enemiga principal de los corruptos la educación es nuestro faro de esperanza hey tú aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera aprenden mejor recíquialos conmigo recibot para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de claro porque reciclar es bueno para el planeta contigo hacemos posible un mundo mejor conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es de las condiciones de las que estamos asimilas en la de las que estamos ahorita conmigo a un mundo un mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabemos ni a dónde queremos llegar, porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Claro TV. En el periódico digital Ecuador en vivo se sube un resumen apenas concluya, su portal de noticias y página principal. Y en los Estados Unidos, estamos en simultáneo, gracias a Macro Digital, puede bajarse su aplicación en App Store y Google Play. No te preocupes que no te voy a preguntar. No mires para otra parte ni te pongas nervioso. O también en estas plataformas Apple TV, Fire TV, Smart TV, Roku, Android TV y LG Smart. En una entrevista reciente para La Posta concedida a Anderson Boscan, el líder máximo del PSC, Jaime Nebot Saadi, ratificó la posición de su partido de sacar a todo el Consejo de la Judicatura. Hemos hecho dos juicios al Consejo de la Judicatura Política. Uno que va a ser muy pronto y otro posterior. Para destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. Porque yo creo que deben ser destituidos. El hecho es claro. Lástima que no se preguntó si esa institución debía permanecer o debía ser abolida. A todos. ¿Qué hay atrás de esto? Destituir a todos. Por usted empieza el desgrane. Una remoción en el 2021 operada por Luis Almeida con su sobrina Sofía Almeida presidiendo el Consejo de Participación. Fausto Murillo removido, destituido. Primera persecución. Segunda persecución. Juicio político en el año 2022. Interpelante, Luis Almeida. Segundo interpelante, Viviana Veloz. Superamos ese juicio político. Hoy viene otro juicio político. ¿Quién es el operador? Luis Almeida. Ex asambleísta. Correístas y sus aliados. Con el operador Luis Almeida quieren a Fausto Murillo afuera. ¿Por qué? La ciudadanía tenga presente cada vez que ha habido una evaluación, un concurso, el ataque y específicamente a Fausto Murillo. Tiene que estar fuera. ¿Por qué? Porque no permite que le metan mano a los concursos, que le metan mano a la evaluación. Esa es la razón y en el fondo tomarse la justicia con este operador político que se llama Luis Almeida. Y digo yo, impresentable electoralmente. ¿Por qué? Porque Guayas y Guayaquil lo repudió en las últimas elecciones que se presentó por otro partido a asambleísta por Guayas. ¿Por qué se presentó la última vez Luis Almeida? Me parece que fue por Centro Democrático. Oye, de Jimmy Jairán. Ok. ¿Tanto poder tiene Fausto Murillo? Fausto Murillo, perdón, ¿qué digo? ¿Luis Almeida? Es un operador. Operador para tomarse la administración de justicia. Estoy señalando claros hechos. Tomarse la administración de justicia no debe ser para él. Sin duda. ¿Para quién? Cuando me removieron, asumió mi suplente, formaron una mayoría. ¿Pero para quién quiere tomarse la operación? Correísmo y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados? En unos ratos los socialcristianos, en otros ratos serán otros, pero el asunto es que la justicia siempre está en la mira de ellos. ¿Cuáles otros en otros ratos? Si usted hoy no habla claro nunca, nunca hablará claro. En mi remoción, socialcristiana, Sofía Almeida. Operador, Luis Almeida. Juan Dávalos, Correísta. ¿Es lo mismo? ¿Sólo son los dos? No. ¿Cuáles otros? ¿Quiénes más? Estupiñán y la otra, Rivadeneira. No son representantes directos de estos dos partidos, pero son aliados. ¿A quién responden? Pregúntese la ciudadanía. Y a la vez, ¿en qué afecta su presencia a los socialcristianos? Mi suplente, que ya asumió cuando yo fui removido, el Ciceli formó una mayoría con Javier Muñoz, con María del Carmen Maldonado y ella, y se tomaron guayas. Hicieron una transformación y una rotación de jueces de acuerdo a sus intereses. ¿Qué es se tomaron guayas? Primero, desmontaron las direcciones nacionales, eliminaron a los directores provinciales, gente seria que habíamos puesto nosotros. ¿Como quién? Como Francisco Jacome, que hizo un buen trabajo. Luego, recordará usted, estuvo María Josefa Coronel. En el año 22 le hicieron la vida imposible. ¿Por qué? Porque no era permitido a Javier Muñoz y sus aliados a manipular, a maniobrar el sistema de justicia. ¿A qué jueces pusieron en posiciones expectantes y a cuáles cambiaron a sitios de segunda? Recuerde, usted debe haber seguido esto, dígame dos o tres casos. Sin duda, una jueza Jaramillo en este último tiempo, que minutos antes de una audiencia, fue cambiada de sala. Y así otros jueces, que antes de ciertas audiencias, eran rotados o cambiados de sala. ¿Cuáles otros? ¿Usted sigue el tema? El propio expresidente, expresidente de la Corte de Guayas. ¿El que está enjuiciado ahora? No. ¿Por tráfico de influencias? No, no, no. ¿O por enriquecimiento ilícito? El doctor, se me va el nombre de ese momento, presidente anterior de la Corte, fue cambiado de sala por ciertas circunstancias que interesaban, según nos han dicho, a operadores políticos. ¿Y esas disposiciones de cambio de sala las hace el Consejo de la Judicatura? Las hizo la directora provincial Villarreal en este último tiempo. ¿Y qué justificación tiene que dar o ninguna? El Pleno, integrado por mayoría, Muñoz, Terán y Barreno, sacó una resolución con mi voto en contra, dando atribuciones para estos traslados y cambios intempestivos. Ahora analicemos los dos elementos que usted ha mencionado. Primero, ¿cómo lo instituyeron a usted? Usted interpuso una acción de protección casi a la medianoche, en un sitio que no correspondía a su jurisdicción, que es en Babaoyo, y 20 minutos después de un expediente de, no recuerdo cuántas páginas, 10 minutos después, el expediente era de 20 páginas, le dieron la razón. Eso es falso. ¿Le parece correcto? ¿Dónde interpuso usted esa acción de protección? Yo, mi acción de protección, la interpuse en Quito. Lo que interpuse en Babaoyo fue una medida cautelar, que es urgente y que se puede proponer en cualquier lugar del país. ¿Por qué? Porque yo fui destituido un viernes. ¿Por qué en Babaoyo y en la medianoche? No, falso. ¿O sea, 23 horas y pico? No, no, eso es falso. Yo tengo la copia certificada del expediente. Entró la medida cautelar a las 2 horas 15 minutos, 14 horas 15 minutos. Fue atendida por el juez a la medianoche de ese mismo día. Es decir, pero escúchame, es medida cautelar. Ok. La medida cautelar es de protección inmediata. El juez debería demorarse una hora en resolver esa medida cautelar. Pero debo de señalar algo adicional, que es muy importante, que no se conoce. Al día siguiente, sin haber variado los hechos, revocaron esa medida cautelar. Y me dejaron en indefensión. Por eso puse en Quito la acción de protección que prosperó. En primera instancia perdí. En segunda instancia gané. Y la Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria que propuso el Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso regresé yo y me reintegré. La medida cautelar fue interpuesta el 24 de abril de 2021. 14 horas 15. A las 23.44. Eso es falso. Ok. A esa hora es el pronunciamiento del juez. Así es. A las 23.55 él resuelve la medida y le da la razón en 11 minutos. La decisión es la que tenía 20 páginas. Qué bueno que aclara esto. Eso es muy importante. ¡Buf! Me han atribuido ese abuso que no es verdad. Ya. Y por eso en este programa no tenemos los contactos con Zoom usualmente, que suelo hacer. Porque creo que este tema es demasiado grave e importante como para dejarlo simplemente con menciones y no con aglomeraciones. Hay algo más. Usted habla de que cuando quisieron hacer evaluaciones pusieron el grito en el cielo porque habían jueces que querían proteger, otros que querían trasladar y otros de los cuales se querían deshacer. ¿Qué evaluaron en su periodo cuando usted fue presidente casi un año del Consejo de la Judicatura? La evaluación más importante que hicimos fue en el 2019 de la Corte Nacional de Justicia. No he preguntado por esa sino por su periodo. En el año 2022, en el periodo que yo estuve, no tuvimos posibilidad de hacer una evaluación. Ajá. Pero sí hicimos concurso. Ok. ¿Por qué? Habían 200 jueces de tribunales penales. Habían 300 jueces en cortes provinciales. Jueces de primer nivel, ni voy a hablar, cerca de 1.500, etcétera. Y no avanzaron nada. La prioridad en mi ejercicio en el 22 fue la unidad para juzgar delitos de corrupción que hoy por hoy le está dando al país y está afrontando estos temas de inseguridad y la declaración de conflicto interno y todos los casos están llegando allá. Y no se podía caminar y masticar chicle al mismo tiempo, es decir, en los dos andariveles ir avanzando. Muy difícil, con un presupuesto que prácticamente sirve para pagar sueldos y servicios. Tuvimos que conseguir partida extra presupuestaria para poder hacer esa evaluación. Nombramos 77 fiscales en un comunicado conjunto entre la fiscal general y Fausto Murillo como presidente. Solicitamos al gobierno y nos dio el dinero extra para poder nombrar 77 fiscales. Imposible hacer físicamente una evaluación. ¿Y cumplió en su periodo una de las funciones, el 181, de la ley orgánica de la función judicial? ¿Usted sabe lo que dice? Es en el periodo en el que hay que hacer las evaluaciones y los compromisos. Número 3, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. ¿Sabe la oportunidad que se perdió de sacar una cantidad de corruptos ahí o de vagos? En la norma es lo ideal. Sin presupuesto evaluar casi 2.000 jueces. Solo piense la ciudadanía. Tres sentencias por juez. 6.000 sentencias para analizar cualitativamente cuántos tribunales necesitamos, cómo necesitamos fortalecer el sistema que pueda soportar aquello. Si sabes, ¿viste una de las cosas que le van a sacar en el juicio político? Sí, claro. Después le cuento otras. Lorena. Quien lidera el juicio político contra el vocal Fausto Murillo es un homónimo de nuestro director. Carlos Vera Mora, asambleísta por Manaví. Lo vemos en la fuente Oromar. Este es un juicio político en el cual existen serios señalamientos que hay que analizarlos jurídicamente dentro del marco de las competencias de la Asamblea Nacional. El Pleno resolvió entregar la interpelación a este asambleísta Manaví. El juicio se ha calificado, me notifican a mí oficialmente como le notifican a las partes accionadas, esto es a los dos vocales y ex vocal del Consejo de la Judicatura, para efectos de poder hacer uso de los mecanismos legales que la ley admite para que se respete el derecho a la contradicción en la comisión y posteriormente en el Pleno. Como vemos, ese proceso ya avanzó. ¿Para cuándo está llamado usted? El día de mañana, el día sábado se vence el tiempo de 15 días para que yo conteste el juicio político. Estoy preparando, entregaré posiblemente mañana y pasará a la sustanciación ante la comisión. Sustanciada las pruebas de cargo y de descargo, saldrá un informe que recomiende o el archivo o el juicio y el juicio será ante el Pleno, deduzco yo, en un mes posiblemente. ¿Qué juicios vienen después de los suyos? Creo que del ex ministro Zapata y de alguien más. Luego creo que está el juicio contra la fiscal general. Ok. ¿Sí sabe que uno de los motivos de Carlos Vera Mora para reclamar tiene que ver con la reconstrucción del Palacio de Justicia de Manaví, que ustedes no impulsaron? Bueno, eso dice en el juicio político, en la petición que ahora ha asumido el asambleísta Carlos Vera Mora, que creo que tiene una tarea dura, siendo que hereda una petición de juicio político sin sustento, sin documentos probatorios válidos, y veamos, yo tengo mis documentos de descargo, yo daré la cara, enfrentaré ese juicio y haré con dignidad mi defensa. Sobre este tema, ¿no tiene sustento? Sobre este tema en particular. ¿No tiene sustento? Se ve otra vez una cosa evidente. Ahí está el Palacio de Justicia. En el tiempo que yo estuve fue quien más impulsó. Llegamos al 85% de la obra de remodelación. ¿Por qué se paralizó? Porque el alcalde de Puerto Viejo suspendió la obra un día antes en el que íbamos a terminar unilateralmente el contrato, porque ese contratista le falló a Manaví, le falló al país, le falló a los abogados de Manaví, incumplió el contrato y le hemos aplicado en mi periodo multas por 500 mil dólares y un millón de dólares. Esa es la realidad. Más en breve, Lorena. Así es, Carlos, cuando volvamos, Sara Ortiz, periodista del diario Expreso, sobre las revelaciones del caso Metástasis, que implican a muchos jueces con corrupción. Destituir a todo el Consejo de la Judicatura cuando toma decisiones largamente reclamadas solo puede tener una explicación. ¿Quieren llegar más rápido a destituir a la Fiscalía de Salazar, enemiga principal de los corruptos? ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera aprenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los Centros de Atención a Clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es Bienvenidos a la línea Farmal JX The Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de un año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día. E impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante. Sin importar donde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Aquí, en la calle, es donde hacemos periodismo. ¿De dónde viene? Yo veo aquí en el primero conjunto. Aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos, de lo que sentimos. Aquí se la extraño un montón. Pensamos y soñamos todos los días. Ya llegamos al balneario de Las Palmas. Nos encontramos en la calle. ¿Qué historias envuelven a estos baches? Te veo, Ecuador. Tu vida en nuestra pantalla. De lunes a viernes, seis de la tarde. La educación es nuestro faro de esperanza. Verá a su manera. Crítico e independiente. El presidente del Consejo de la Judicatura ayer tuvo una reunión con los directores provinciales del organismo y les planteó esto. Con su trabajo, con su entrega, con su compromiso, levantar a la función judicial de estas crisis éticas. Van a tener el respaldo de la presidencia y de los vocales en todos los trabajos que ustedes realicen. Pero si nosotros encontramos un acto que se desvíe de la Constitución, del reglamento o de la ley, nosotros no estaremos para contemplar ningún acto de corrupción. Bien. ¿Por qué no encontraron ustedes antes de la presidencia de Álvaro Román actos de corrupción en el juez Emerson Curipayo y no fue sancionado? Bueno, nosotros al juez Curipayo, al juez Lindau y a muchos jueces que poniéndose del lado de la delincuencia, abusando precisamente de garantías jurisdiccionales, los hemos sancionado luego de un debido proceso cuando ha habido una denuncia. No se olvide que la Corte Constitucional, en los casos del 109-7, dijo que de oficio no puede actuar el Consejo de la Judicatura. Así lo dijo. Y que para actuar debe haber una denuncia y una declaración jurisdiccional previa del órgano superior. Y la Corte Nacional adicionalmente dijo que no podemos suspender a un juez si es que no hay una declaratoria jurisdiccional. Es decir, los blindaron. ¿Y el órgano superior a Curipayo era quién? La Corte Provincial. Ok. ¿Qué papel tenía Igor Vasco en Santo Domingo, a quienes ustedes nombraron como director allá? Director Provincial del Consejo de la Judicatura en Santo Domingo por alrededor de dos, tres años. ¿Él les comunicó esto? Dijo de las irregularidades de Curipayo, ¿se las reportó por lo menos? Sí, sí, claro. Pero nosotros no podemos, repito, actuar de oficio. Eso es lo que tiene que cometer la ciudadanía. ¿Y ustedes no le dijeron, por favor, pida a alguien que haga una denuncia para proceder? Está el SNAI, está la propia Fiscalía, está cualquier ciudadano para denunciar. ¿Y sabe dónde terminó este Igor Vasco? En septiembre, por el caso Metástasis, fue desvinculado. No, no. Antes, antes, ahí estuvo el asesor del vocado José Morillo. ¿Y dónde terminó después de que se desvinculó? ¿Dónde ha estado en el Consejo de la Judicatura? Estuvo de asesor. Estuvo de asesor. ¿Y desde septiembre, qué se fue? ¿Dónde ha estado? De asesor de presidencia en el despacho de Fausto Murillo. ¿Sí sabe lo que está diciendo? Sí, claro. ¿Te tuvo este tipo allí? Yo no tengo ninguna evidencia de algún acto irregular del exdirector de Santo Domingo, Igor Vasco. ¿Ha visto los chats del caso Metástasis? Sí, claro. Ok. Emerson Curipayo. Doctor, yo soy juez constitucional debidamente posicionado después de un concurso. Nadie puede desobedecer mi orden. Ahí tienen una sentencia de más de 125 hojas. Se hacen calentar la vuelta. Ya es cuestión de ustedes. Pues me meten también en problemas con el Consejo de la Judicatura y voy a necesitar dinero para defenderme. Dice Curipayo. Menciona que se salvó el sumario y cita que Igor Vasco, que era director provincial de Santo Domingo, intervino para eso. Dice Curipayo, Doc, cuando está hablando con Cristian Romero. Igor me acaba de confirmar que no me suspende, pero tenemos que arreglar arriba. Cristian Romero, belleza, mi Doc. De una. Ya le llega eso. Usted sabe que el jefe es de palabra. Curipayo. Sí, mi Doc, pero me piden más. Ya mañana les digo cuánto más debemos meter y quedo blindado arriba. También, Igor, mañana culmina funciones acá y se va a asesorar a Juan José Morillo. Dice aquí, Juan Morillo es Juan José Morillo. ¿Arriba recibían plata en el Consejo de la Judicatura? Yo no he conocido eso. Puedo responder por mí. Y jamás, en absoluto, el régimen disciplinario que yo lo he liderado, jamás ha estado ni a la venta ni por tráfico de influencias para direccionar resultados. ¿Usted está preparado para grabaciones que le saquen en el juicio político en la Asamblea? Sin ningún problema. ¿O chats? Sin ningún problema. ¿Sabe que existe la inteligencia artificial también, no? Eso sí. Sí me han sacado con inteligencia artificial. ¿Y tiene cómo hacer diferenciar un pretexto de uno del otro? Sí, claro. Ok, sigamos un poquito más en esto. ¿No quisieras decir algo adicional? Después, sigamos un poquito más en esto, Lorena. La periodista investigativa del diario Expreso, Sara Ortiz, amenazada de muerte por hacer una serie de reportajes respecto a Javier Jordán y sus vinculaciones con la corrupción, recordó en este programa cómo las revelaciones del caso Metástasis descubrían también la contaminación de jueces. El caso Metástasis ha abierto, digamos, o ha puesto un poco de luz de lo que está ocurriendo con unos determinados jueces que se han relacionado con el narcotráfico. Hay muchos más jueces en las cortes de muchas provincias, o sea, y de primer nivel, y todos estos jueces están haciendo un abuso de las garantías constitucionales a través de otorgar eves corpus o acciones de protección en todo tipo de temas, incluso en contratación pública. Por eso yo he visto que incluso hay jueces que han ordenado que instituciones compren un determinado tipo de medicamento y a un fabricante. Entonces, eso es una cosa que nosotros, o sea, se vende, sabemos que se venden esas sentencias, sabemos que se venden esos fallos, pero lo que tiene que hacer la judicatura es depurar, porque lo que hemos visto en los últimos años es que todas las personas que han ido al Consejo de la Judicatura, pues han ido por, por solamente por unos intereses, ¿no? Por proteger ciertos intereses que siempre son partidistas, tristemente. Ya volvemos a lo que usted quería citar, pero no quería dejar pasar esto inadvertido por el valor que tiene además el sentido periodístico y personal, Sara Ortiz, para depurar, ¿qué se requiere? Evaluación, control disciplinario, decisión. Según usted, porque la facultad la tienen, presupuesto. Presupuesto, decisión, equipo informático para poder hacer una evaluación. Repito, dos mil jueces. ¿La configuración del actual Consejo puede entrar en esa evaluación? La configuración del Consejo, quienes integramos, decisión y recursos lo podemos hacer. ¿Si hay decisión ahí? Decisión hay. ¿Recursos no? Recursos y tiempo no hay. Ok. ¿Tiempo por qué? Si Álvaro Román no va a ser reemplazado y va a cumplir todo el periodo, ¿qué le resta? Una evaluación de más o menos 21 jueces de la Corte Nacional y unos 12 o 15 con jueces nos llevó casi ocho meses. No es fácil evaluar dos mil servidores. Esta Corte que se está reconstituyendo hoy, ¿debe mandar una nueva terna o darles a ustedes la opción de ponerle continuidad a lo que hayan empezado? Sí, debería la Corte, en ausencia definitiva del vocal de la fuente, que es Terán y que temporalmente asumido el doctor Román, debería la Corte enviar la terna para que se haga el proceso. No obstante aquello... Y ausencia definitiva de Terán, ¿habrá cuándo? ¿Cuándo hay una sentencia? Sí existe, ya renunció. Y entonces, ¿les está haciendo un favor, cierto? ¿La Corte Nacional no manda la terna? La Corte debe mandar, así dice la norma. Las razones, eso no me compete a mí. ¿Cree usted que deben darles un tiempo para que ustedes completen lo que han comenzado y abstenerse de mandar? Porque no hay un tiempo para mandarla. Lo dicen inmediatamente, no dice en el transcurso de 30 días, mandar la terna. No hay unos tiempos, dicen que una vez que hay la ausencia tiene la obligación del órgano o la fuente enviar la terna. Pero no tienen un plazo perentorio. No tienen un plazo perentorio. Menos malo. Pero hay una acción adicional. Sí, antes de eso. Terminamos en enero del 25 nuestras funciones. Correcto. La terna definitiva para el consejo definitivo deberá enviarse a más tardar en octubre, noviembre de este año 24. Eso hay que tener presente. Lo otro quería decir... Y tendrán tiempo de enderezar mejor... Sin duda, vendrán otros integrantes con más capacidad, con más posibilidad, claro. Lo que quería decir es que también en los chats de Salcedo con Norero, me parece, hablan del juicio político en el año 22 al Consejo de la Judicatura y dicen, en 15 días sale este Consejo de la Judicatura y tenemos el poder. Cierto. Porque Fausto Murillo no quiere que nosotros salgamos. Cierto. Esa es una verdad. Qué bueno que lo recuerda. Es importante saber. Por eso yo quiero atar este nuevo juicio político que está a las puertas de un concurso para la Corte Nacional. ¿Por qué quieren el juicio político? ¿Y por qué le quieren fuera Fausto Murillo? Porque en 15 días, 3 semanas arrancamos un nuevo concurso para la Corte Nacional y siempre que hay esa posibilidad quieren meterle mano y tomarse la justicia. ¿Quiénes? El correísmo y sus aliados. Esa es la realidad. ¿Está usted diciendo que hay dos narcos atrás de sacarlo usted también ahora? Sin duda los mismos intereses. ¿Quién fue? No, no, no. Pregunté si hay dos narcos atrás de sacarlo también usted ahora en ese juicio político. En ese del 22 se ha develado en los chats que sí estaba el narcotráfico interesado. ¿Está interesado el narcotráfico ahora en sacarlo? Sin duda. ¿Esos dos, Norero y Salcedo? Sin duda. ¿Y ejecutor y operador de ellos vendría a ser Carlos Vera Mora y Luis Almeida? Luis Almeida el proponente que ya fue, fue proponente en el otro juicio junto con Viviana Veloz y que se empeñaban en destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Con una diferencia en este nuevo juicio político que no está la vocal Maribel Barreno. ¿Por qué no está? Porque estaba en la mayoría de Terán, de Muñoz y Barreno que se tomaron el Consejo y la Justicia de febrero del 23 a diciembre. ¿Y conoce a Anderson? ¿Conoce? ¿Conoce Jaime Nebot eso que le acaba de decir a Anderson Buscán que se deben ir todos ustedes? Siempre ha pretendido echar abajo al Consejo de la Judicatura. No, mi pregunta es si conoce él, que esos dos están atrás de esto. ¿Conoce quién? Jaime Nebot. Yo no puedo saber si él conoce o no. Debe conocer. ¿Por qué no le informa y le pregunta? No tengo contacto. ¿Por qué no busca contacto? Decirle, mire más allá de nuestras diferencias y de que ustedes me aborrezcan, es mi obligación advertirle que estos están atrás, por si acaso. La intención que presenta su partido es loable, pero lo que verdaderamente atrás está es esto. Es, digamos, razonablemente aceptable de que así debe ser. ¿Se lo puede decir por esta vía? ¿Sin duda? A ver. Señor abogado Nebot, verifique quiénes están verdaderamente atrás del juicio político contra Fausto Murillo específicamente. Volvemos con más en breve, Lorena. Cuando volvamos, mis cinco preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Destituir a todo el Consejo de la Judicatura cuando toma decisiones largamente reclamadas solo puede tener una explicación. Quieren llegar más rápido a destituir a la fiscal Diana Salazar, enemiga principal de los corruptos. La educación es nuestro faro de esperanza. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanje de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autek Agrícola. Garantía de un año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. Hey, tú, ¿aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera aprenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza. Y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo. Verá a su manera. Crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Antes fue su presidente durante casi un año. Sujeto, sujeto de juicio político, según él estima aproximadamente en un mes, yo creo que será antes. Lorena. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número uno. ¿Es verdad que al menos 40 cargos se han gestionado en el Consejo de la Judicatura para evitar una mayoría de votos en su contra? ¿Sí o no? No. ¿Cree usted que debe mantenerse hasta el final de este periodo como presidente del Consejo de la Judicatura el actual presidente temporal, Álvaro Román? ¿Debe cumplirse la ley? Tres. ¿La razón principal de avanzar con su juicio y destituirlo es llegar evacuando todos los pendientes para destituir a la Fiscal General de la Nación? Creo que van por ese camino, sí. Cuatro. A propósito de la Fiscal General de la Nación, a quien mencioné, ¿es imaginable que siendo ella la mayor luchadora contra la corrupción, esta Asamblea la puede destituir, sí o no? No. Cinco y última. ¿Reconoce usted que durante el año que fue presidente del Consejo de la Judicatura, debió impulsar a fondo las evaluaciones que de haberse hecho no tendrían tan mal parada a la justicia hoy? No. Gracias. Ok. A propósito de los cargos que menciona Lorena, eso es porque estuvimos conversando antes del programa y tengo aquí un listado que se atribuyen a haber nombrado para conseguir votos favorables de asambleístas, desde luego. Y hay un caso especial que me interesa saber su opinión. Si está de acuerdo con la posición que se daba Silvia Raquel Vélez-Doren Manaví. Sí, votamos a favor. ¿Usted también? Sí, todos. Por unanimidad. ¿Sabe esposa de quién es? No. Uno de los jueces más cuestionados en esa provincia. No, no tengo evidencia o reporte de disciplinarios del servidor que usted me dice. ¿No averiguaron ese antecedente? Pasan un filtro de transparencia, de disciplinario y de idoneidad. Esos filtros llevaron al consejo al pleno y se designó a todos los directores provinciales que no podíamos sostener a los directores provinciales de la mayoría de Terán, de Muñoz y Barreno. Una nueva administración tiene el derecho y la obligación de renovar y cambiar a los directores provinciales. La renovación coincide con muchos de los nombramientos, no, pero será motivo de otro programa. Con su reflexión final terminamos. El juicio político paralelo al concurso para llenar las vacantes de la Corte Nacional de Justicia no tiene otra idea o sentido apartar a Fausto Murillo que ha sido frontal en el concurso que acaba de anular el propio Consejo de la Judicatura. No permití las irregularidades, las anomalías, las anuncié, las denuncié y yo fui quien primero dijo que se cumplían los presupuestos del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial y que había que declarar la nulidad como en efecto lo hicimos. Gracias, doctor, por comparecer con presteza y con franqueza. Por Fausto Murillo comienza la toma de la justicia nuevamente que, como lo anunció el líder del PSC, busca sacar a todo el Consejo de la Judicatura actual. No deja de sorprenderme cuando su recomposición ha tomado un par de decisiones que muchos reclamamos y antes postergaron. Anular ese concurso de jueces, que fue una vergüenza, no solamente legítimo e ilegal, y declarar nula la decisión que prorrogaba a jueces en la Corte Nacional para seguir manteniendo la argolla que ahí ha fomentado la impunidad con distintas figuras. Es cierto que Fausto Murillo no ha tenido una gestión infalible, y lo han demostrado mis preguntas, que ha contestado él, veremos en la Asamblea si con suficiente sustento o convicción. Pero llegar al extremo de que ni bien alguien discrepa de la línea imperante, entonces el resultado es que se va, es muy mal antecedente para esta Asamblea que dice haber recuperado un prestigio hasta el 62%, y lo que está realmente es tomándose tiempo hasta llegar al objetivo principal, que es la Fiscal General. Ah, sí, declaran, y lo ha hecho Jaime Nebota, a él me refiero, que no van a votar por su sustitución, claro, pero no se van a oponer a su juicio político. Sí, ya sé que no lo pueden detener, no se van a oponer a su juicio político. Nefasto, terrible, gravísimo, preocupante, vergonzoso. Lorena. Mañana a las 22 horas, nuestro invitado será el Secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Isurieta. Hasta entonces, recuerden que seguimos en estado de excepción y toque de queda, también llamado conflicto armado interno, y eso requiere la mayor precaución posible. Buenas noches. Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita? ¿O dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Farmal JX The Case.